El paso 4 Después de los tornillos, después de la inyección, ella estará esperando No lo conseguirá, tenemos que seguir adelante Hay un transporte industrial arriba, circula por el mismo radio que el tren urbano Debería conducirnos al sector gubernamental, hay que ponerlo en marcha desde el puente Mireyo, quédate e intenta que se ponga en pie Después de la inyección, ella estará esperando Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 ¡S mai coloubulo! ¡Gracias! 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 Vale, Eli, he encontrado el transporte, pero hay un problema con el mecanismo de arranque. ¡Qué sorpresa! Sí, te avisaré cuando esté arreglado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!